El día de hoy vamos a hacer una remodelación de la mansión. Ahora sí viene lo chido. Esto lo hago porque se me reinicio toca vodka y ya me hacía aburrido la otra casa. Empezamos. Transformación. Este es el cuarto de mis papas. 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 Este es el cuarto de mis papas.